Yo sé lo que son los encantos De mi bodin ten hermosa Por eso la quiero tanto Por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Borinque Preciosa te llaman las olas Del mar que te baña Preciosa por ser un encanto O ser un heredero Y tienes la noble hidalguía De la madre espalda El fiero cantío Del indio bravío Lo tienes también Preciosa te llaman Los bardos que cantan tu historia No importa el destino Tendrarte con negra maldad Preciosa serás mi bandera Sin laudo, sin gloria Preciosa te llaman los hijos De la libertad De la libertad Ni laudo, sin laudo, sin gloria Preciosa te llaman los hijos De la libertad Preciosa te llaman los hijos De la libertad El amor